Nos encontramos con Eduardo Sanlungo en AgroServicios TM. Bueno, un día sábado más relajado, tranquilo. Ayer hubo un evento re lindo que organizó Panchito ahí en Agrocomercial, en La Rural. En Vísperas de La Rural también. Y bueno, una charla que estábamos ahí socialmente hablando cuando estábamos con algún sanguchito. Hablábamos sobre el tema de la falta de agua y cómo está la situación actual. Que la verdad que es para estar alertas. Sí, qué tal, cómo te va Silvio, buen día. La verdad, casualmente, antes de empezar la charla habíamos hablado sobre algunas cosas que por ahí son importantes. Lo que pasa es que cuando uno está transitando estas, te diría, situaciones de estrés y, digamos, problemáticas, se remite rápidamente a lo que es el registro estadístico. Y casualmente creo que ayer, un poco de lo que se charló, gracias a un intercambio que teníamos con uno de los técnicos que está en el criadero fue casualmente ver de que el promedio anual en los últimos 100 años nos dio aproximadamente un milimetraje de 660 milímetros que creo que a vos te sorprendió mucho eso, ¿no? Pero en realidad ese es un promedio que se lleva con un registro muy exhaustivo zonal que lo hacía ya el criadero de la época que estaba don Enrique. Así que él cuando vino prácticamente de Uruguay eligió a PLA como centro de su proyecto de autodama en trigo y a partir de ahí, ya lleva más de 100 años, exhaustivamente él llevaba un registro muy metódico de lluvias. Y creo que no hay mucho dato porque imagínate que no hay antecedentes de tanta antigüedad y bueno, eso es poco lo que charlamos ayer y que puede haber sido un poco de sorpresa para muchos de los que no llevan registro estadístico. Y eso también tiene mucho que ver, Silvio, porque los últimos 15, 20 años tuvimos estaciones húmedas y eso hizo elevar el promedio. Si analizás más o menos del año 85 en adelante, nosotros no teníamos fenómenos de 3 años repetitivos con niña, ¿viste? Y de la cual hoy se está hablando de que posiblemente este trimestre que sigue también va a estar por debajo de la estadística. Así que, más allá de que estemos un poco preocupados, mejor dicho, asustados, yo recomiendo mucho tomar las metodologías que se están usando hoy, por suerte, medir NAPA, que ya estamos muy, acá tenemos justo en zona, por suerte, algunos colegas que están haciendo hace muchos años NAPA y al mismo tiempo le están dando esa información a muchos de los técnicos para que también veamos en cada zona cómo está la NAPA. Vos sabés que la NAPA es lo que te permite, en cierta manera, tomar decisiones más seguras cuando vos tenés la NAPA en situaciones de menos complicaciones. Ayer, casualmente, hablábamos que hay un lugar que están midiendo NAPA 6 metros, específicamente en una zona casi sobre el partido de la REA, o sea, no hay antecedentes de tanta diferencia. Eso es preocupante. Y el otro método, que es el mar más común, es registrar agua útil. Y de todos los datos que tenemos de gente que está haciendo, colegas y gente en el ámbito privado, en la zona estamos teniendo entre 30 y 40% solamente agua útil en superficie. Perdóname, te corto ahí para que expliques qué es el agua útil, ese 30% o 40% que estás hablando, qué sería, cómo se mide el agua útil. Bueno, el agua útil es un método que se mide sobre, prácticamente, hay conceptos que son muy técnicos que no son por ahí para hablarlo con más tiempo, pero en realidad lo que se mide es la primera parte de superficie de suelo y normalmente hay empresas acá que lo hacen y se saca diferencia entre el suelo seco y el suelo con humedad. Eso se hace una diferencia, hay un gradiente que te da la diferencia. Entonces, es fácil, entre el suelo llevado a horno y el suelo en su situación actual, se saca sobre una medida estándar y sobre esa diferencia se saca el agua útil. Ojo que ese dato nosotros lo usamos mucho para ver si podemos iniciar la siembra, ¿no? O sea, porque es el agua que medimos en los primeros centímetros, ¿viste? Hoy sí me preguntás rápidamente lo que vimos, que siempre agua útil en los rastrojos que vienen de maíz tienen mayor porosidad, han tenido por ahí algunas que otras recargas muy superficiales y el agua se ha mantenido ahí. Si vos ves ahí, hay datos de densidad que vos todavía podés agarrar con puño y hay humedad, pero en los lotes que vienen por ahí de trigo soja, esos son los que te comentaba recién, tienen el 30%. Eso calculá que necesitan como mínimo 150 milímetros para hacer una recarga temporaria nada más. Y después, a su vez, tiene que seguir lloviendo para que todo lo que sea el ciclo... Sí, para que se siga desarrollando el cultivo. Sí, sí, o sea que nosotros hoy, si tendríamos que tomar decisiones hoy de empezar la siembra, salvo, por lo que estuvimos hablando con algunos de los colegas que están ahí en Andréoli, salvo zonas más pegadas a la cuenca o de la ruta por ahí Roque Pérez y un poco para abajo, Saladillo también, 25, hay una parte que sí, otra parte que no, pero nosotros estamos como la zona núcleo maicera, estamos en ese grado de complicación que te contaba recién. Yo hoy sí tendría que tomar decisiones, vos sabés muy bien que nosotros en la agronomía siempre... Somos asesores gratuitos que le estamos dando información en función a lo que vamos levantando todos los días de datos técnicos personales. Y hoy la realidad es que le tenemos que recomendar a la gente que no inicie la siembra y que tomamos francamente mucho resguardo con el tema de las aplicaciones que estamos haciendo en trigo porque hoy algunas de las aplicaciones con selectivos específicos están siendo o están debilitando o están agrediendo inclusive casos como cebada, que están prácticamente plasmoizadas, muy afectadas por la helada, la helada con seca se agrava más, ¿viste? Y a su vez cualquier aplicación que vos hagas de productos selectivos, amiculfonirureas o algunos productos con ALC son complicados, ¿viste? Están dañando, ¿viste? Y se ven muy bien datos muy relevantes que son los daños en colas, donde hay más abrigo, donde se reserva más las horas de helada. O sea, ¿viste? Que normalmente la helada cuando cae en determinados lugares, donde hay zona donde hay más cobertura o menos cobertura es donde más se almacena en las horas de helada, sobre todo con seca se ve muchísimo. Eso hoy... Sí, en las alfalfas, por ejemplo. Sí, en las alfalfas. Hoy estoy viendo mucho en colas muy voluminosas que quedaron en rastrojos de cebadas, perdón, sí, sobre cebadas que quedaron del antecesor soja, ¿viste? Entonces hoy la realidad es que le pedimos a los productores que tomen algún tipo de medida en no aplicar y no agredir, ¿viste? Cuanto mucho después habrá, si puede haber alguna recarga temporaria, parte de ese daño se va a revertir, pero lo vamos a tener como consecuencia en cosecha, ¿viste? Va a producir lo que se llama diferencias en la floración y seguramente problemas en grano verde, miles de factores que nos ha pasado en sequías como la del 2000, me parece que fue un caso muy parecido. Eduardo, estamos en el umbral de, digamos, para definir una fecha, un cultivo como el maíz y como la soja, más que nada el maíz, el de primera, y ¿hasta cuándo tenemos tiempo, digamos, para tomar esa decisión? Siempre y cuando llover, va a llover, como dicen los... en algún momento va a llover, pero el tema es si tenemos piso para poder hacer esa siembra y que pueda emerger la semilla. Mira, a mí me pasó algo anecdótico, siempre cuento ahí, un productor que tengo de otra zona que siempre retira el maíz en agosto, el otro día se suscitó un tema, será el primer año que no sembrará en fines de agosto, y bueno, medio que entre comillas, un poco nos llamó la atención, pero bueno, normalmente muchos de los que trabajamos en este negocio sabemos muy bien que la siembra de maíz es una siembra muy técnica, muy específica, porque se requiere de una metodología de trabajo entre el ajuste, por suerte hoy, ayer habrás visto muy bien que hoy la siembra variable y un montón de la digitalización han ayudado mucho a tomar decisiones y a ahorrar y en cierta manera optimizar insumos. Pero más allá de eso, siempre lo que tenemos como estándar es la temperatura edáfica, ¿no? Qué bueno estos últimos años, a partir de los 90 cuando se introdujo fuertemente la siembra directa, esos patrones fueron cambiando un poquito, porque normalmente nosotros siempre usamos el histórico que era 9 grados de geotermómetro, 9 grados de temperatura en ascenso, siempre tiene que estar, pero siempre está en el piso, se miden los primeros centímetros, de ahí para arriba, siempre tiene que estar el gradiente, como mínimo 9, pero en ascenso, nunca estable. Si vos tenés 9 en el geotermómetro, medís 9, 9 y 9 y no avanza, no es para tomar una medida de arranque de siembra, pero si veo o ves que es eso, va un día, medís el otro día, medís el otro día, y va de a decimales, va creciendo ya, el suelo toma esa temperatura, ¿viste? Más allá de eso, los productores que son muy conocedores, ya saben que cuando empiezan la floración de frutales, porque es la época, normalmente el indicador clásico de que arrancamos con el maíz, ¿viste? Pero estamos teniendo sucesivas heladas en la última semana de agosto y primera de septiembre, preocupante porque están con mucha seca y más allá del daño que estamos viendo, estamos viendo que ese gradiente no crece. Pero más allá de eso, Sergio, seguimos con el tema de la limitante más importante, es el agua útil que tenemos en superficie, ¿viste? Por lo tanto, esos dos factores los tenemos que tener. Pero está buena la pregunta que me hacés porque, para que se quede tranquila la gente, los programas de maíz, de híbrido de maíz, que por suerte han avanzado mucho y ha crecido mucho, aparte de los eventos biotecnológicos que se introdujeron allá a partir del año 96, 97, 98 también, todos esos eventos que se fueron poniendo nos han dado una ventaja en cuanto a la cobertura de eventos más que nada, no tanto con respecto al estrés, pero sí con respecto a poder correr la fecha de siembra porque tenemos, en cierta manera, Heliotis y Cogollero, en cierta manera, Spautera y Cogollero, y a su vez algunos eventos como Diabrotica y todo lo demás, ya cubiertos. Eso que nos da la ventaja de tener un maíz con menos vulnerabilidad. Antes no podíamos, cuando tenemos los maíces sin eventos biotecnológicos, la introducción fue cuando Monsanto introdujo el primer evento Maigard, que fue en el 97, el primer material que lo trajo en su momento fue un evento que, aunque vos no lo creas, no era de Cal, era de Cargill, que era el 271, y sobre ese evento empezaron a trabajar con el tema de los corrimientos de fecha, los menores daños en espiga, las menores caídas por menor cantidad de taladradas en la caña y un montón de ventajas que se fueron dando. Evidentemente, cuando se introdujo esos eventos, a muchos híbridos les caía bien y otros no tan bien, por lo tanto hubo como una reactualización en todas las compañías y a partir de ahí se empezó a trabajar cada vez más hasta el día de hoy que tenés uno de los eventos más potentes, que es el Viptera, que te permite prácticamente sembrar hasta en el norte en fechas muy, muy, digamos, que en otra época eran altamente vulnerables. Así que para que tengas una idea, esta semana, para que la gente piense un poco, se levantaron maíces secos, con ponerle 14, 15, hasta 16 de humedad, que fueron sembrados en la primera semana de septiembre del 2021, y se cosecharon con rendimientos muy, muy buenos, independientemente que fueran materiales que se helaron el 23 o el 24 o el 25 de marzo que cayeron heladas. Sí, sí, ahí terminó con el ciclo. Sí, ahí terminó con el ciclo, pero si vos lo llevas, el daño que se hizo sobre soja de segunda fue mucho más que sobre el maíz. Eso lo estamos evaluando ahora, porque la realidad es que maíces terminamos con promedio, los maíces anticipados, por primera o segunda vez, estamos teniendo rendimientos más bajos en maíces tempranos que en los maíces tardíos. Eso es un dato que hoy... Repetime eso. Sí, esos datos los tenemos más o menos, se está consensuando entre algunos organismos que estamos trabajando del sur de Córdoba para abajo, donde tomaron decisiones de... han buscado... Ahí está trabajando gente de la Universidad de Río Cuarto, y hay otros colegas en el ámbito privado que están trabajando, y están dando más estabilidad a los maíces tardíos en rendimiento, estamos hablando, que los maíces tempranos. Ojo, eso es un tema que es delicado, porque charlar son pocos años de datos estadísticos, pero a lo que voy es que el techo de rendimiento no, el techo de rendimiento todavía no se supera a lo que fueron los maíces de primera, pero sí logramos estabilidad, y logramos mucho ahorro en insumos también, en cuestiones de... Nosotros tenemos una temperatura de siembra que hace que las fuentes nitrogenadas sean hasta mucho más óptimas, a veces tiene una tasa de mineralización menor en el nitrógeno, tiene un montón de factores, inclusive se baja, está bajando mucho la densidad, porque se está demostrando que el maíz puede trabajar con densidades muy bajas, con menor paquete de insumos, inclusive en algún caso también eso se aprendió cuando se hacían los maíces de doble propósito, cuando nosotros pudimos demostrarle a la gente que necesitaba, acaso, vos la tenés muy clara con eso, con el tema de industria láctea, que necesitaban tener diferimiento de comida, ellos hacían el maíz tardío, cuando vinieron a las ventas biotecnológicas con cobertura de daño de caña y de espiga, el primero que tomó esas decisiones fueron los tamberos, porque inclusive ellos cosechaban verde, no tenían problema, y sabían que el volumen era muy bueno, el volumen de forraje que se sacaba era muy bueno, la calidad también, y eso no afectaba, así que sobre esos datos se fue trabajando, y hoy en realidad estamos con algún problema que hay que meter los materiales, cuando uno se atrasa mucho hay que meter los materiales, porque la mayoría de los materiales que tenemos en esta zona son de madurez relativa de 115 a 120 días, entonces algunos nos quedan muy húmedos, y son complicados, pero la realidad es que hoy todas las compañías tomaron rápidamente ese punto, y se está trabajando mucho, se están en cierta manera cortando los ciclos, se están buscándole eventos que sean cada vez más potentes, se están sumándole a los eventos biotecnológicos, se le están sumando eventos de tolerancia a ciertos servicios específicos, selectivos, que son también muy buenos, en eso hay muchísimo para difundir y para tomar. Bueno Eduardo, muchas gracias, y bueno, estamos en la semana de la Expo Rural de Chivilcoy, donde el servicio de OTM va a estar presente, con un stand para que los clientes y amigos y todo puedan pasar y charlar un rato, ¿no? Sí, sí, te agradezco que lo pongas en mención, porque este año, después de tres años de pandemia, de dos años de pandemia, y estamos con muchas expectativas, y la realidad que sí, sí, hicimos, por suerte, nos enteramos que la Rural este año va a ser una de las más convocantes por la cantidad de predios que hay, digamos, de gente que apoyó, y nosotros dentro de nuestra humilde gestión les pedimos a los clientes que pasen a saludarnos un rato, que dicho hay un sorteo muy interesante que le vamos a dar a los clientes que pasan por el stand. Gracias, Silvio.